Siento que Yorgos me ama. Lo sé. Ayúdame y yo te ayudaré a convencer a papá para que te deje ir a la audición del conservatorio. Escribo a bordo del Liberty rumbo a Grecia. Dame eso, Yorgos. Dale a tu padre, el nieto que tanto quiere. Lo que yo quiero es ir a Viena. Con Yorgos no ha funcionado. ¡He vuelto! Papá, he cometido un error. ¿Qué es eso? ¿Dónde está mi hermana? ¡Quiero hablar con ella! Está en Europa, en Austria. Entró en la escuela que siempre soñó. Ya no eres mi hija. No tengo dónde ir. ¡No tengo dónde ir! Sal por la puerta de atrás. Estoy embarazada. El doctor ha dicho que no parecías muy contenta. No puedes imaginar la falta que me haces. Ojalá pudiera volver atrás. La primera vez por mi madre. No señor no la looked. También dice que no te pierdo. No lebli, no te pierdo. No lever a la clase. Eso es lo que yo quiero. Tiene baño. No te pierdo.' Uitra mi comer.